Muy buenos días, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. El señor director del Consejo Universitario hará la apertura de la sesión solemne y procederá a dar su mensaje. Gracias, señoras y señores. 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 Gracias. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. en colaboración con los sectores de salud, educación, arte, cultura, agroindustria, ciencia y tecnología, entre otros. Desde esta perspectiva, el papel activo ciudadano, así como el de miembros de esta comunidad universitaria, adquiere una importancia superlativa e inefable. Por lo tanto, el hacer uso de los instrumentos de participación y crítica social se vuelve obligatorio, principalmente para reconocer si la universidad está cumpliendo con sus compromisos resolutivos en todas sus áreas sustantivas y está llegando a todos los territorios y a las poblaciones con las cuales tenemos un compromiso. Recordemos que como universidad tenemos un papel importante en la formación de un escenario educativo y profesional relativamente robusto, pero también en la generación, traducción y socialización del conocimiento investigativo y además en materializar prácticas de acción social que impacten de forma directa e inequívoca a las comunidades y a los colectivos. Todo lo anterior mediado de forma neurálgica por un posicionamiento humanista de bienestar colectivo y anteponiendo el bienestar común por sobre los intereses o los temores individuales. Estamos atravesando tiempos difíciles y solamente a través de un trabajo conjunto, colaborativo, cohesionado y articulado podremos enfrentar y defender nuestro patrimonio educativo, científico, artístico, cultural y tecnológico. Por ello, las viejas estructuras de acción y decisión deben pasar por un repensar crítico con consecuentes reformulaciones. La Universidad de Costa Rica debe posicionarse desde el reconocimiento de su papel en la síntesis de los saberes que relacionan lo universal con la diversidad de lo particular y entender que lo que hacemos en el ahora repercutirá en el mañana. La visión más actual nos convoca a entender que la realidad es más compleja de lo que imaginamos y que por ello necesitamos trabajar de manos dadas, generando desde siempre lugares de enunciación dialógicos, abiertos y horizontales entre nosotros y con todas las poblaciones. Aprovecho este espacio además para hacer referencia aquí a materializar con todos sus matices los ejercicios de participación conjunta y activa del ser universitario. A promover reformas y transformaciones necesarias y a trascender para llenar de vida y salud, no solamente a la Universidad de Costa Rica, sino a la sociedad en general. Además, a enfrentar las crisis y contradicciones estructurales que se expresan socialmente en problemáticas y macelas de pobreza, inseguridad, violencias, enfermedades orgánicas y sociales, así como la desventura que pasa la educación y el desempleo, por ejemplo. El día de hoy, con la solemnidad de este acto, damos una muestra de respuesta a las demandas por la profundización de la transparencia de acciones de frente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, creando de esta manera una práctica política de rendición de cuentas y control democrático. En este sentido, lo que se desea promover desde hace más de 20 años con la sabia decisión de los concejales en su momento, es una apertura y publicidad del quehacer universitario en el sentido de tornar lo más manifiesto y, por su vez, más plausible a la evaluación pública. Aunque es urgente también aclarar que esta no es la única práctica de transparencia que la universidad sigue, porque la premisa de transparencia y rendición de cuentas debe consolidarse y legitimarse mediante otros mecanismos que no la idealicen sólo en discursos. Por ello, nuestra práctica se ve respaldada por otros elementos que se consolidan en los informes que remitimos periódicamente a la Contraloría General de la República, tales como el informe de evaluación presupuestaria, física y financiera del Plan Anual Operativo, la liquidación presupuestaria, la propuesta del Plan Presupuesto Anual, así como las auditorías especiales en los temas que se estimen de interés y relevancia, lo anterior dentro de un superlativo, etcétera. Genuinamente espero que nosotros, nosotras, presentes en este espacio y las mismas personas que nos acompañan por las diferentes vías telemáticas, podamos ver en este informe un mecanismo de autorreflexión, de análisis y de evaluación sobre los alcances y la consecución de objetivos institucionales, pero simultáneamente podamos verificar las deudas y nuestros compromisos pendientes. Lo último, con el fin de proponer las mejores vías resolutivas y de acción para que la universidad transite por la mejor senda del saber y del ser y cree el mejor escenario en la atención a la realidad costarricense y global. Muchas gracias. A continuación, el señor rector, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, procederá a la presentación de su informe de labores correspondiente al año 2023. Le agradecemos al señor director del Consejo Universitario ocupar su lugar en este auditorio para que se escuche desde ahí el informe del señor Víctor. Muy buenos días, tengan todos y todas. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes en este acto solemne tan importante para nuestra institución. Un saludo muy cordial para el señor director del Consejo Universitario, don Jaime Caravaca. También saludo a todas las personas integrantes de este órgano colegiado, representantes de las universidades públicas. Cordial saludo para don Gabriel Macaya, ex-rector de nuestra institución. Saludo a los decanos, decanas, directores, directoras y demás autoridades universitarias. Representantes de la Federación de Estudiantes de nuestra institución. Saludo al personal docente y administrativo, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Un cordial saludo al subcontralor general de la República que nos acompaña. A mis hijas, a mi hermana y demás familiares que están aquí con nosotros. Gracias a todos los integrantes de la comunidad nacional y un cordial saludo también a todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación de la institución. Podemos afirmar que concluimos el año 2023 siendo una universidad más vinculada con la sociedad costarricense. potenciamos nuestra labor con más de mil 300 proyectos de investigación y consolidamos grandes esfuerzos en innovación y desarrollo. En esa línea, la creación y el fortalecimiento de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo, ha generado un espacio de encuentro que se caracteriza por una lectura y escucha activa de las necesidades del sector productivo y cómo la comunidad científica se moviliza para generar las soluciones a los problemas que afectan al sector. En el año 2023, a través de 193 proyectos de trabajo comunal universitario, la institución aportó un total de un millón 159 mil 500 horas de apoyo académico para atender de manera interdisciplinaria y colaborativa con la participación de diversos actores locales los temas más apremiantes que afectan a las comunidades, especialmente aquellas que tienen un menor índice de desarrollo humano. A lo largo del año colaboramos con otras instituciones nacionales en la resolución de problemas sensibles para la ciudadanía, cumpliendo así con las responsabilidades establecidas en nuestro estatuto orgánico y la constitución política. Hemos sabido demostrar año tras año que la Universidad de Costa Rica es una institución vital para la sociedad costarricense, vinculada a través de proyectos y convenios con múltiples organizaciones e instituciones como la Cruz Roja, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Parque de la Libertad, COPE Tarrasú, UNAFUT, entre otras. Esta institución, de la cual nos enorgullecemos, figura entre las mejores valoradas del país y ha mantenido posiciones de liderazgo en el año 2023 según diversas clasificaciones internacionales, destacando como la mejor universidad centroamericana y el Caribe y posicionándose entre las 20 mejores universidades de América Latina, de acuerdo con Times Higher Education y el QS World University Rankings. Los últimos gobiernos, incluyendo el actual, aceleraron el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, mismo que ya venía de décadas atrás. La legislación aprobada con políticas fiscales restrictivas está afectando seriamente a la salud, la educación, el agro, la cultura, entre otros. No vamos a claudicar en la defensa de lo que ha hecho diferente a nuestro país. Muchos de los que estamos en este auditorio y las que nos ven por las redes sociales nacimos en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos educamos en una escuela pública, solicitamos un crédito a un banco estatal, tuvimos nuestro primer teléfono gracias al ICE. Cuando nuestros y nuestras estudiantes se gradúan, detrás de ellos hay todo un entramado institucional público que los acompañó desde su nacimiento. Por eso, la institucionalidad pública debe ser fortalecida, jamás desmantelada. Bajo este contexto, defendimos una universidad que no se deja amedrentar ante amenazas, anuncios de recortes presupuestarios y mucho menos noticias falsas. En el año 2023, nos enfrentó a un complejo panorama con una sociedad dividida, desmotivada y bombardeada por discursos de odio. Comprendimos la necesidad de trazar una ruta para que nuestra institución continúe fortaleciéndose y para ello avanzamos en decisiones trascendentales, entre ellas políticas salariales que apuntan a la renovación del cuerpo académico. Seguimos avanzando con un horizonte de autonomía, autonomía para desarrollar las actividades sustantivas, para contribuir a la sociedad sin depender de los políticos de turno, para marchar, para levantar la voz cuando sea necesario, para defender nuestros derechos, para celebrar los muchos logros de las personas que conforman la comunidad universitaria y para tomar decisiones pertinentes que nos conduzcan a mejores condiciones. El trabajo de esta comunidad universitaria es lo que le da sentido a nuestro quehacer. Esto implica que nuestro compromiso como administración no pasa por alto que trabajemos con y para las personas, con un impacto directo en la sociedad costarricense. La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, lo que conocemos como FES, para el año 2024, no fue lamentablemente menos compleja que la del año anterior. En el seno de la Comisión de Enlace, después de intensas sesiones, se logró consensuar un incremento del 2 por ciento. Sin embargo, este aumento no logra compensar los recortes en los presupuestos del periodo 2019-2021, ni la pérdida del valor real del FES en el 2022. Esto implica que continuamos enfrentando ataques de diversos sectores que buscan debilitar a la universidad pública y por ende la institucionalidad y el Estado mismo, ya sea porque no creen en sus beneficios o porque nuestra presencia les resulta incómoda. A pesar de este panorama, la Universidad de Costa Rica continúa cumpliendo con todas sus actividades sustantivas. Se han realizado ajustes que permiten abordar las necesidades de un nivel básico de operación, aunque con un crecimiento limitado en infraestructura y la implementación de nuevos proyectos. Uno de los factores que ha contribuido a este crecimiento limitado es el desafío que enfrenta la administración al abordar la problemática de múltiples edificios que no estaban operativos para las unidades usuarias que los ocupan. Esto ha requerido una considerable inversión de tiempo, de recursos humanos y recursos financieros en una serie de procesos de revisión y corrección. Por ejemplo, sólo entre los edificios del CISIMA, la Facultad de Ingeniería y Neurociencias, se han invertido alrededor de 200 millones de colones y se proyecta que se invertirán al menos otros 200 millones más. El proyecto que alberga el laboratorio del ciclotrón PET-CT logró iniciar operaciones hasta el año 2023, gracias a las labores correctivas gestionadas por esta administración durante más de dos años. Por su parte, INIFAR ha requerido de múltiples contrataciones adicionales. Se estima una inversión faltante de alrededor de dos millones de dólares para que sean totalmente operativos. No obstante esas dificultades, hemos logrado un aumento en la matrícula en todas las sedes y recintos. Las medidas de responsabilidad implementadas en los últimos años han asegurado la sostenibilidad financiera de la institución, como se evidencia en el análisis y presentación de las proyecciones del presupuesto plurianual de la institución para el periodo 2024-2027, llevada a cabo por la Oficina de Planificación Universitaria Oplau. Estas medidas también han posibilitado el reconocimiento del pago del porcentaje de la anualidad correspondiente al 2023, así como realizar el pago de los porcentajes de la anualidad suspendida en el periodo 2021-2022. Otro aspecto que ha contribuido a mitigar los efectos de la regla fiscal en la vida laboral de las personas funcionarias es el reconocimiento del costo de vida pendiente desde el 2011, lo cual también requirió de un responsable análisis de los escenarios jurídicos y de la sostenibilidad presupuestaria para finalmente lograr un acuerdo en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica, Sindeo. Seguimos avanzando en la definición de un nuevo régimen salarial que disminuya las grandes diferencias salariales del régimen actual y que asegure la contratación y retención del personal universitario. Un primer paso de esa dirección fue la definición de un salario global transitorio establecido en la resolución R-81-2023. Nuestro compromiso como administración es y será en todo momento velar porque el nuevo régimen salarial promueva que la institución cuente con personal altamente calificado y asegure un salario justo para las familias de las personas funcionarias. Por su parte, la creación y consolidación de un equipo de equidad e igualdad de género resultó crucial para abordar compromisos históricos pendientes durante más de una década, incluyendo la necesidad de generar datos científicos sobre las brechas de género existentes. Un ejemplo de esto es la realización de un balance de género pendiente desde el año 2012, así como la construcción de bases de datos sólidas y la realización de consultas a la comunidad universitaria sobre las necesidades de poblaciones históricamente vulnerabilizadas, como las mujeres y la comunidad LGBTQIA+. Desde una perspectiva estratégica, este equipo ha proporcionado el liderazgo necesario para coordinar y dirigir las iniciativas relacionadas con la igualdad de género dentro de la institución, posibilitando una implementación coherente de políticas y prácticas inclusivas. Ejemplo de esto es la creación de una unidad de género que casualmente la vamos a inaugurar el 8 de marzo del año en curso, así como la plataforma digital Equidad e Igualdad UCR, tal y como nos detalla Daniela Miranda, coordinadora de este equipo, en el siguiente video. El equipo de Equidad e Igualdad de Género realizó durante el año 2023 una serie de iniciativas para avanzar hacia una universidad más justa, equitativa e igualitaria para todas las personas. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentra el inicio del balance sobre el estado de la equidad e igualdad de género en la Universidad de Costa Rica, el cual no se realiza desde el año 2012. Actualmente, un equipo consultor interdisciplinario trabaja en analizar la situación de la institución para implementar acciones afirmativas que fortalezcan el abordaje institucional. También se encuentra en desarrollo la plataforma digital UCR Equidad e Igualdad, un espacio que tiene por objetivo ofrecer contenidos pertinentes para reducir las brechas, desigualdades y discriminaciones de género a lo interno de la institución, y a su vez, que se visibilicen los aportes de la Universidad de Costa Rica en esta área. El pasado 25 de noviembre, realizamos un encuentro de mujeres universitarias, en el cual esta rectoría se comprometió a condicionar cinco salas de lactancia nuevas, las cuales tendrán los requerimientos necesarios para garantizar los derechos laborales de las madres lactantes. Asimismo, sistematizamos solicitudes y necesidades para mejorar los entornos universitarios. Finalmente, durante el primer ciclo 2024, se inaugurará la Unidad de Género de la Universidad. Esta será una instancia que promueva la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en todo el quehacer de la institución, en sus tres ejes, docencia, investigación y acción social. Se espera que este sea un paso en la institucionalización del enfoque de género en todos sus niveles, estructuras y reglamentaciones, como garantía para la construcción de espacios seguros e igualitarios para toda la comunidad universitaria. En materia ambiental, esta administración mantiene el firme compromiso con el ambiente. Por esta razón, la Unidad de Gestión Ambiental, la UGA, ha liderado proyectos en coordinación con otras instancias universitarias. Algunas de las acciones más destacadas incluyen el recarpeteo con asfalto verde del actual parqueo del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, SICAP, la firma del Convenio Marco de Cooperación para la Protección y Rehabilitación de la Microcuenca del Río Torres y la formalización del Memorando de Entendimiento entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y UCR. Otro proyecto de gran interés fue la compostera institucional, la cual inauguramos en noviembre del 2023 en las instalaciones de la Estación Experimental Alfredo Bolio. Esta cuenta con una extensión de 2.500 metros cuadrados para la recepción y compostaje de material. Gracias a esta iniciativa, toneladas de desechos orgánicos dejaron de ser dirigidos al relleno sanitario, algo inexplicable en la Universidad de Costa Rica. Y actualmente el material compostado se está utilizando en las áreas verdes de diferentes campos. Este proyecto constituye un referente nacional en cuanto a los beneficios de la inversión y gestión ambiental que promueve la UCR y abre la oportunidad para desarrollar proyectos de investigación, manuales de procedimientos, entre otras iniciativas que puedan llegar a proponer las personas investigadoras. Claro está que este tipo de proyectos nos enorgullecen sobremanera. También es imprescindible destacar que el trabajo promovido desde la rectoría ha contado con el respaldo indispensable de las diversas instancias que conforman nuestra institución. Uno de los pilares fundamentales que sostiene nuestra institución y nos permite proyectarnos hacia la sociedad costarricense es la Vicerrectoría de Acción Social, cuyo enfoque radica en colaborar activamente con la transformación social, promoviendo el desarrollo integral de nuestra comunidad y contribuyendo al bienestar colectivo. A través de programas, proyectos y acciones concretas, buscamos generar un impacto positivo y sostenible en nuestras comunidades, fomentando la participación ciudadana y fortaleciendo los lazos de solidaridad y equidad. A lo largo del 2023, se ejecutó un total de 774 proyectos de acción social distribuidos de la siguiente manera, 193 proyectos de TCU, 28 iniciativas estudiantiles de acción social, 161 proyectos de cultura y patrimonio y 392 pertenecientes a educación permanente y servicios. La universidad continúa acompañando a poblaciones en condición de vulnerabilidad, dentro de las cuales destaco el trabajo con las personas en condición de calle. Por ejemplo, la Facultad de Odontología ha realizado un trabajo formidable en el acceso a tratamientos para esta población. Por su parte, el portal UCR Global habilitó durante el 2023 un total de 440 entornos virtuales. Esta plataforma conecta proyectos de la UCR con comunidades nacionales e internacionales, facilitando el aprendizaje e intercambio de experiencias. Asimismo, por medio de la colaboración entre el sistema editorial y de difusión de la investigación Ciedin y el cine universitario, participamos en las caravanas realizadas en Nicoya, Liberia, La Cruz, Bagaces y Santa Cruz, con presentaciones al aire libre y tres funciones en el Liceo Clímaco Pérez en Santa Cruz. Un logro de suma importancia es que en el año 2023 se consolidó el proceso Tejiendo Redes, con el cual, además de los proyectos ordinarios que la UCR ya desarrolla en los territorios, se formularon y ejecutaron 33 iniciativas novedosas de articulación académica territorial que fueron consensuadas con representantes de organizaciones sociales y la institucionalidad local de las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central. El doctor Giancarlo Segura y otros colaboradores nos narran esta valiosa experiencia. Soy Giancarlo Segura, médico informático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Acción Social Medicina es un conglomerado de proyectos liderados por el doctor Jorge Vargas Carmiol, la doctora Gretchen Flores y mi persona, que en alianza con Tejiendo Redes hizo vínculos comunitarios en la comunidad de Chomis. Durante el año 2023 realizamos diferentes actividades de prevención y promoción de la salud, actividades para lo que son poblaciones infantiles, adultos mayores, profesionales de la educación, entre otros grupos etarios. Mi nombre es Xiomara Alfaro Marín, soy líder comunal de Chomis. Primero me invitaron a una reunión a la sede en Punta Arenas. Ahí ya conocí al programa, me fascinó, me gustó. Fue el enlace con las instituciones, con la escuela, con la empresa privada para llegar al enlace de este programa. Lo trajimos aquí a Chomis. Fue un programa de impacto en salud en cuanto a cuestión de dengues, plagas y de toda cosa, ya que hay cosas que no sabíamos realmente y fue de mucho provecho. Eso es un trabajo conjunto con líderes comunales. Aparte de mí, trabajamos con la escuela, con el CENCINAI, trabajamos con la empresa privada también. Entonces fue un impacto conjunto para nuestra comunidad, para el bienestar de nuestra comunidad. Fue muy productivo, fue algo innovador, porque hemos trabajado con otras instituciones y nunca hemos llegado a algo concluente. Y gracias a Dios el año pasado llegamos a algo bastante productivo para nuestra comunidad y esperando que este año se vuelva a dar. Mi nombre es Anel Susana Castro Rosales, soy la directora de la Escuela Nora María Quezada Chavarría en Chomis. Yo le doy gracias a Dios y a los participantes que estuvieron aquí por acogernos a nosotros en esta gran oportunidad que tuvimos. Porque vinieron muchas personas, dieron charlas donde hablaban del dengue, les explicaban a los chicos, de los piojos, del cuidado de los dientes, salud mental, que aquí necesitamos y en todas las instituciones de Costa Rica. Porque la salud mental primeramente va para los educadores, porque si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos trabajar con los estudiantes. Y gracias a la oportunidad que nos dieron, hemos ido abordando varios temas y así con los chicos también. Las actividades tuvieron un impacto muy alto en cada uno de los grupos poblacionales que atendimos y buscaremos ampliar a distintas zonas cerca de los puertos que tiene acceso Chomis, también de comunidades más allá del centro poblacional y que buscaremos mejorar la condición de vida de estas personas. La UCR ha buscado continuar apoyando a las poblaciones indígenas, comprendiendo y atendiendo sus necesidades. Como acciones concretas, en colaboración con la Red Institucional para el Trabajo con Pueblos y Territorios Indígenas, se brindó apoyo presencial para que las personas estudiantes de esos territorios que aprobaron la prueba de aptitud académica pudieran realizar el proceso de concurso a carreras desde sus comunidades. Además, en el marco de la declaratoria por parte del CONARE de que el año 2024 sea denominado Año de las Universidades Públicas con los Pueblos Originarios, se llevó a cabo un acercamiento con los demás rectores y la rectora, en el que las comunidades tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y percepciones sobre su realidad, así como la relación con las universidades públicas. Durante el año 2023, esta administración priorizó el trabajo coordinado entre las diferentes vicerrectorías. En este sentido, se creó un fondo conjunto entre la vicerrectoría de investigación y la vicerrectoría de acción social con el fin de impulsar propuestas de investigación y acción social que aborden el tema de la gestión costera, marina y pesquera. En materia de comunicación, tanto en el ámbito externo como en el interno, existe una gran responsabilidad en relación con la difusión de la información, por lo cual en octubre del 23 se presentó una propuesta de reglamento para la comunicación institucional que fue discutida recientemente en el consejo universitario. La propuesta reconoce la importancia del reciente cambio normativo y operativo definido en el reglamento de la acción social de la Universidad de Costa Rica, emitido en el 2023, que regula el quehacer institucional en materia de comunicación, además de transformar a la Oficina de Divulgación e Información, lo que conocimos como ODI, que funcionó por más de 35 años en la Oficina de Comunicación Institucional OCI. Más de un cambio de nombre, se trata de un redireccionamiento de carácter estratégico que pone a la OCI a liderar el quehacer institucional en esta materia. La reforma al reglamento de acción social era una deuda pendiente que teníamos como institución. Esta modificación coloca a la acción social en su justa dimensión, proporcionándole una normativa acorde con los tiempos. Con la finalidad de seguir mejorando las condiciones de trabajo y reconocimiento del personal que desarrolla la acción social en nuestra institución, en septiembre del 2023, la Vicerrectoría de Acción Social conformó una comisión especial con personas representantes de las siete áreas académicas para trabajar en una propuesta de modificación del reglamento del régimen académico y servicio docente. El documento consensuado propone al Consejo Universitario una visión integral del trabajo académico para actualizar la normativa vigente con un abordaje más robusto y equitativo de las tres actividades sustantivas. En cuanto a la Vicerrectoría de Administración, entre sus muchas gestiones destacan el seguimiento a la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, mejoras en la accesibilidad y la calidad de servicios de recursos humanos y la gestión del teletrabajo, la mejora en los procesos de gestión de compra de bienes y servicios que en el 2023 permitió una ejecución del gasto corriente operativo cercano al 98% de lo presupuestado y mejoras en la planificación para el periodo presupuestario 2024, así como la madurez que ha alcanzado el modelo de gestión para el espacio físico y desarrollo de infraestructura. La implementación de la Ley General de Contratación Pública, Ley 99.86, ha representado un verdadero reto y aunque aún nos enfrentamos a una tarea considerable por delante, ya se han modificado diversos lineamientos para garantizar una revisión de los procesos con el objetivo de hacerlos más eficientes. Se están redefiniendo flujos de trabajo y organigramas al mismo tiempo que se está capacitando a las personas para fortalecer las unidades especializadas y los diferentes proyectos de compra de la institución. En el marco de los esfuerzos para garantizar la calidad de la infraestructura física, en el 2023 se actualizaron las competencias de la Comisión Institucional de Planta Física. Mediante una resolución, la rectoría resolvió que es deber de dicha comisión abordar la gobernanza institucional del espacio y la infraestructura física universitaria con una visión prospectiva y de manera integral, incorporando en las consideraciones de los asuntos que se someten al escrutinio de la comisión elementos técnicos, legales, de gestión y, por supuesto, de política institucional. En relación con el presupuesto ordinario de las sedes regionales, para el 2023 se ajustó al alza en un 3,53 por ciento, mientras que el de la sede Rodrigo Facio se ajustó a un 2 por ciento. En cuanto a la gestión del desempeño, se evaluó al 99,18 por ciento del personal administrativo, según los registros del Sistema Informático de Gestión del Desempeño. Estas cifras representan la cobertura más alta registrada en la historia. Además, por primera vez, esta gestión se articuló con el pago del componente salarial de anualidades, conforme a una resolución de la propia Vicerrectoría de Administración. A su vez, después de un proceso de consultas, en julio y octubre del 2023, la Vicerrectoría de Docencia implementó la evaluación del personal docente respecto al año 2022, alcanzando un total de 6,542 personas docentes evaluadas. Esta es la primera vez en historia institucional que se ejecuta un proceso de evaluación de desempeño sobre la totalidad del personal académico de la UCR. Asimismo, la Vicerrectoría de Docencia, implementando la línea de la Administración de Robo CESER, la regionalización, ha trabajado en fortalecer las sedes regionales con una oferta académica de impacto para las actividades propias de estas comunidades. En el 2023, se trasladaron 38 tiempos completos de la relación de puestos a las sedes regionales. Esto es de suma relevancia, ya que las sedes regionales constituyen el área de la UCR con mayor capacidad de admisión, con un 36% de la oferta total de cupos. En esta misma línea, el 28 de junio del 23, la Asamblea de Sede del Caribe aprobó por unanimidad un acuerdo firme para reabrir nuevos ingresos a la carrera de licenciatura en Marina Civil a partir del año 2024, lo cual el CONARE dictaminó de forma positiva el 2 de noviembre del 2023. Esto, unido a la primera generación de graduados y graduadas, es un logro que celebramos como institución, porque significó un arduo trabajo, voluntad y empeño en plantear soluciones. María Alejandra Ramírez, coordinadora de la carrera, y Fresi Bustos, graduada de esta carrera, nos comparten al respecto. Durante el año 2023, el Plan Todo Avante de la Carrera en Marina Civil dio importantes resultados, permitiendo la graduación de tres estudiantes, incluyendo la primera mujer graduada. Gracias a estas gestiones, la carrera cuenta con la homologación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acuerdos con entidades nacionales e internacionales, capacitaciones de la Organización Marítima Internacional y estudiantes laborando en embarcaciones internacionales. Mi nombre es Fresi Bustos, estoy licenciada en Marina Civil con énfasis en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y segundo oficial de la Marina Mercante. La carrera tiene principalmente la salida para ser oficial en un buque mercante, pero también se ve sobre convenios, sobre leyes, entonces, se podría decir que también el aporte va más allá, ¿verdad? No solo para trabajar en un buque. La práctica, la oportunidad que tuve en una empresa llamada BCM, Bernard Schulz de Chip Management, es una empresa de origen alemán y entré ahí gracias a los contactos que me vendó la universidad. Ahí apliqué, hice una serie de pruebas y logré ingresar. Estuve en un periodo de seis meses y fue una experiencia súper enriquecedora, la verdad es que los profesores cuentan sobre experiencias y todo, pero no es lo mismo a vivirlo. Combinar la teoría con la aplicación realmente es algo inexplicable. Yo estuve por varios países, inicialmente embarqué en África, en Kenia, luego íbamos a Malasia, Singapur, volvimos a Tanzania, igual a África, y después volvimos a Malasia, Singapur. Estuve un mes en China porque el buque fue a dique y cuando salimos del dique nos fuimos para México y después de toda Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahorita tengo la oportunidad de embarcar nuevamente en la empresa donde hice mi pasantía. Estoy esperando, verdad, para la asignación de un buque y también tengo una oferta por parte del MOP para trabajar ahí. Es una carrera muy importante para un país que tiene dos mares para poder ayudar a levantar el sector marítimo costarricense que podría sacarse mucho provecho de él. En noviembre del año pasado, el Consejo Nacional de Rectores autorizó la reapertura de la carrera con dos énfasis para el 2024, Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo e Ingeniería Marina. Estos resultados reafirman nuestro compromiso con la regionalización y oferta académica enfocada en el desarrollo de la economía costera. Quiero destacar el trabajo llevado a cabo desde el CONARE y la Vicerrectoría de Docencia en la emisión de escenarios y recomendaciones para poder enfrentar este gran desafío. Para el proceso de admisión del año 2023 se ofrecieron 9 mil 824 cupos de primer ingreso, 32 más que en el 2022. En cuanto al 2024, se publicó una oferta que supera el umbral histórico de los 10 mil cupos de primer ingreso, lo cual representa un aumento del 4,25%. Para lograrlo, la Vicerrectoría de Docencia trabajó de manera coordinada con las unidades académicas y la Oficina de Registro e Información. Resulta relevante destacar que más del 70% de las personas estudiantes que ingresaron a la UCR en el 2023 provienen de colegios públicos. Tomando como referencia la oferta académica del 2023, es posible constatar que aproximadamente el 48,6% de las carreras que se ofertaron cuentan con procesos activos de evaluación para acreditación. Durante ese mismo año, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, informó la aceptación de tres informes de avance de compromiso de mejoramiento, informes de medio periodo para el mantenimiento de la acreditación, la reacreditación de cuatro carreras y la acreditación de una carrera por primera vez. Lo anterior refleja la continua búsqueda de la excelencia que nos caracteriza. Si bien el contexto post-pandemia ha incorporado la virtualidad como parte de los procesos de enseñanza, seguimos creyendo en los beneficios que aporta la modalidad presencial para el aprendizaje. En este sentido, desde la Vicerrectoría de Docencia, se procuraron espacios de capacitación para las personas docentes, así como lineamientos que regulan la función docente en los entornos virtuales. Entre estos esfuerzos, destaca el curso de competencias digitales para la docencia, gestionado por la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación, METICS, de la Vicerrectoría de Docencia. La virtualidad también ha implicado inversión, por ello, para mejorar la infraestructura en redes, en el 2023 se inició un proceso de reemplazo, centrándose especialmente en sedes y recintos. El 97% de la inversión y equipo se hizo en apoyo a la regionalización y el 3% restante se destinó a la sede Rodrigo Facio. Conscientes de que las mujeres docentes han tenido una representación significativamente menor en comparación con los hombres en la categoría de personas catedráticas, se ha puesto en marcha Publicare, una iniciativa de respaldo y acompañamiento para impulsar los procesos de publicación de mujeres académicas interinas con miras a su ascenso en el régimen académico. Este espacio busca facilitar una serie de condiciones para que las participantes puedan concluir y enviar a publicación artículos científicos y capítulos derivados de tesis de posgrados o de proyectos de investigación, docencia o acción social en los que hayan participado. La geóloga docente de la Universidad de Costa Rica Ingrid Vargas narra su participación y experiencia. Mi nombre es Ingrid María Vargas Asofeifa, soy geóloga de formación hidrogeóloga y trabajo como docente en la Escuela Centroamericana de Geología e imparto cursos de hidrogeología en grado y en posgrado. Yo he realizado varios proyectos de investigación pero he publicado poco en realidad y entonces vi en Publicare como una oportunidad. Todo el proyecto de Publicare me parece que está muy bien diseñado, planteado exclusivamente para mujeres que necesitamos ese empujoncito para animarnos a escribir. ¿Verdad? Uno de los grandes logros, siento yo, o aportes que recibí de Publicare es que mejoré la autoconfianza en la parte de escribir y yo tenía un poco como un bloqueo en lo que es la escritura y gracias a todas esas sesiones semanales que teníamos las tareas y sobre todo esa empatía, el trabajo en grupo, eso me ayudó mucho. Uno de los artículos fue producto de una investigación que realizamos en la zona de Esparza y Orotina. Hay una estudiante licenciatura también que participó en la investigación y el objetivo era determinar la condición del agua subterránea, la composición química y también ver cómo esa composición química es reflejo de una serie de procesos que ocurren cuando el agua subterránea se mueve por los espacios vacíos que hay en las rocas. Ese estudio permitió crear como una pequeña guía de cómo estudiar esa problemática en otros lugares del país y eso va a tener beneficio para los entes que brindan el suministro de agua potable, asadas, el AIA, etc., inclusive en municipalidades y eso es un beneficio también para las comunidades y la población en general. Yo siento que Publicare me ayudó personalmente como a juntar varias cosas que estaban por ahí dispersas y que las logré conjuntar y entonces ahora ya yo tengo una idea, de hecho estoy escribiendo algo ahorita y me siento, hago lluvia de ideas, organizo el material, busco los datos, etc., y eso yo no lo hacía antes. Desde el inicio del apoyo proporcionado por Publicare en el año 2022 se ha logrado el envío de 63 artículos, lo cual demuestra el impacto positivo en la población femenina. Con ello reafirmamos nuestro compromiso como administración en la promoción de acciones para atender las inequidades y brechas de género. Mejora, transparencia y rendición de cuentas constituyen el enfoque de la Vicerrectoría de Investigación. La acción y la divulgación son dos actividades que deben avanzar de la mano, por lo cual se ha trabajado en fortalecer la creación de la unidad de comunicación de la ciencia con una perspectiva estratégica hacia la divulgación científica. Asimismo, se estableció la Oficina de Ciencia Abierta, cuyo objetivo es apoyar a la comunidad universitaria en temas de producción científica, con un enfoque de buenas prácticas para la democratización de la ciencia que ha permitido mejoras en el proceso de transferencia de resultados. en el 2023 se recibieron 90 propuestas de investigación y 21 propuestas de tesis para aplicar a fondos concursables de la Vicerrectoría de Investigación. En el marco de los fondos externos nacionales, se contó con la participación de entidades como Promotora, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, y el CONARE, entre otros. A lo largo del año se recibió una propuesta de investigación de promotora y nueve propuestas de CONARE, de las cuales siete proyectos con participación UCR ganaron fondos. Respecto a los fondos externos internacionales, se gestionaron 62 propuestas ante distintos entes a nivel internacional. Dentro de las acciones de promoción de la investigación, se llevó a cabo el Encuentro Anual de Personas Investigadoras de la UCR, simbiosis con el objetivo de divulgar las diferentes oportunidades de financiamiento con las que cuenta la comunidad universitaria. Otra de las actividades realizadas en el mes de la ciencia, que organizó su tercera edición de actividades conmemorativas que buscan resaltar que la ciencia está al alcance de todas las personas y que se aplica en todos los aspectos cotidianos de la vida diaria. Algo tan necesario es saber y tener presente, porque implica reconocer el aporte de la universidad a la sociedad costarricense. La investigación no podía gestionarse sin el recurso de las personas investigadoras, quienes formulan los proyectos, los ejecutan y se responsabilizan de la divulgación y difusión de sus resultados. En los últimos años, la comunidad investigadora de la UCR se ha caracterizado por presentar una brecha de género. Es necesario darle continuidad a los esfuerzos realizados, como la apertura de fondos de investigación destinados a mujeres y las acciones promovidas para visibilizar su importante trabajo, especialmente en disciplinas STEM. Los datos siguen evidenciando la necesidad de un trabajo conjunto, no sólo por parte de la estructura universitaria, sino también del sistema político, social y cultural que permita dar una solución integral a las desigualdades. De ahí, la apuesta por la unidad de género de la rectoría. La DIPRUVIT representa la máxima expresión de nuestra hoja de ruta estratégica para potenciar una forma de relacionarnos con el sector productivo del país, buscando actualizar a la institución a la altura de los tiempos en las tendencias de innovación y transferencia de conocimiento que caracterizan a las universidades más prestigiosas del mundo. A dos años de su creación, DIPRUVIT ha fortalecido el modelo de emprendimiento y vinculación de la universidad con los sectores externos a través del proyecto ELICE. Este proyecto implica una inversión inicial de cuatro millones 500 mil dólares, resultado también de un excelente trabajo de cooperación internacional gracias al apoyo que hemos recibido de la Agencia Internacional de Cooperación de Corea y la Universidad de Corea. En septiembre del 2023 inició la construcción del Campus para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica como parte del programa ELICE UCR, un programa que gestiona la dirección de promoción de la innovación y vínculo para el desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación. ELICE UCR parte del modelo de innovación de la quíntuple hélice, donde convergen la academia, la sociedad, el sector civil, el sector productivo y financiero, el sector público y la cooperación internacional para contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo, generando encadenamientos productivos con responsabilidad social. Esta iniciativa nace en el 2019 con la firma de un convenio entre la Universidad de Costa Rica, la Agencia Coreana de Cooperación y Corea University para impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y el emprendimiento en la comunidad UCR. El edificio contará con laboratorios de prototipado seco y húmedo, área de impresión en 3D, espacios de co-working y zonas multifuncionales para el uso de investigadores y también de la comunidad nacional que así lo requieran. Este es un espacio de convergencia donde la comunidad científica se une al sector socioproductivo. La finalización de esta obra está proyectada para julio de este año y representa la materialización de un esfuerzo de cooperación binacional e institucional para potenciar la capacidad de innovación de la Universidad de Costa Rica. A su vez, desde ProInnova se respaldaron 26 iniciativas y se dio continuidad a otras que se venían apoyando desde el 2022, lo cual resulta en un total de 38 proyectos activos y gestionados durante el 2023. Con el liderazgo de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento AUGE, se desarrolló el programa UCR Emprende, el cual busca preincubar ideas de negocio de las personas estudiantes universitarias. Para el 2023 se logró desarrollar la primera convocatoria que apoyó con 6 millones 600 mil colones que se traducen en 16 becas para un proceso de preincubación con AUGE, que además apoyó 78 proyectos de emprendimiento nuevos. Mediante la articulación entre la Dirección de Gestión de la Investigación y DIPROVIT, la Vicerrectoría de Investigación creó en el 2023 el Fondo de Investigación Aplicada y Desarrollo, un apoyo financiero para promover la ejecución de proyectos de investigación aplicada de mayor amplitud, cobertura, visibilidad y potencial de impacto en las áreas temáticas de salud humana, agroalimentación y cambio climático. Un logro destacado fue la inscripción de 11 nuevos derechos de propiedad intelectual, el registro de seis y la renovación de dos marcas nuevas. Desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se trabaja activamente para procurar el bienestar y la salud de las personas estudiantes. En este sentido, se llevan a cabo diversas actividades de promoción de la salud, programas deportivos y recreativos, así como la prestación de servicios de atención médica, entre otros. Al respecto, la Oficina de Bienestar y Salud se enfoca en el fortalecimiento de entornos saludables, proporciona capacitaciones en primera ayuda emocional y desarrolla diversos procesos de acompañamiento emocional, tales como habilidades para la vida, grupos de apoyo, espacios de escucha, pilares del bienestar, entre otros. Dentro de las acciones para fomentar un acercamiento saludable y lúdico con la comunidad próxima a las instalaciones universitarias, planteamos la iniciativa UCR de MUEVE 2023. Esta actividad tuvo lugar en la sede de Rodrigo Facio, en colaboración con la Municipalidad de Montedioca, pero también en el recinto de Grecia, también con el apoyo de la Municipalidad Local. Además, durante el 2023 se trabajó con las unidades académicas, líderes estudiantiles, la Vicerrectoría de Docencia, el Consejo Unitario y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de que de forma articulada se desarrollen procesos de autogestión y liderazgo para las acciones en salud con responsabilidad compartida. Asimismo, durante este año se implementó el proyecto Espacios de Escucha UCR, el cual tiene como objetivo proporcionar recursos pedagógicos, psicológicos y creativos a la población estudiantil para hacer frente a los diversos desafíos de la vida académica. Además, las personas estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en talleres conversatorios sobre temas relacionados con la vivencia de una juventud responsable y una sexualidad plena y segura. Uno de estos eventos fue el taller de sensibilización sobre la vivencia y la sexualidad responsable. Mediante los programas recreativos, deportivos y artísticos de la UCR, se genera un sentido de pertenencia a la vida estudiantil no solamente en la persona participante, sino también en la comunidad estudiantil acompañante y espectadora de las actividades deportivas y artísticas. Un sentido de pertenencia que promueve la equidad y la inclusión comunitaria. En términos absolutos, la Unidad de Promoción de la Salud ha planificado más de 500 actividades y ha brindado más de 24 mil atenciones. Sólo el Programa de Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cervix atendió por primera vez a 510 mujeres, de las cuales 79 eran funcionarias y 431 estudiantes. Dentro del área de prevención y promoción de la salud, no podemos olvidar uno de los temas de mayor relevancia para nuestra comunidad universitaria y la población en general, la salud mental. En un periodo de crisis post-pandemia que afectó con particular dureza a la población estudiantil en todos los niveles, es necesario que las instituciones públicas contemos con información actualizada que nos permita atender en forma efectiva, pero sobre todo con muchísima empatía, las necesidades de nuestra comunidad en este ámbito. En esa línea, la Vicerrectoría Vida Estudiantil, en conjunto con la Oficina de Orientación y la Oficina de Bienestar y Salud, realizaron un diagnóstico de la salud mental de nuestra población estudiantil. En la Universidad de Costa Rica somos conscientes de la difícil situación de salud mental que las personas estudiantes han tenido que sobrellevar. Este debilitamiento en la salud mental de nuestra comunidad universitaria se ha vuelto aún más evidente posterior a la pandemia. Con la firme convicción de fortalecer la salud de todas las personas estudiantes, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, en conjunto con la Oficina de Orientación y la Oficina de Bienestar y Salud, en el 2023 realizaron un diagnóstico para evaluar el estado de la salud mental de nuestra comunidad estudiantil. Hoy, ya hemos podido identificar las áreas de mayor vulnerabilidad y se definió una estrategia para la atención. Durante la segunda mitad de este año, tendremos un sistema que permitirá identificar y gestionar los tipos de atención requeridos. Habrá una ampliación en la atención grupal, en espacios seguros y con metodologías novedosas, además guiados por personas profesionales. Podremos ahí escuchar a otras personas y encontrar apoyo emocional, pues no estamos solos en esto. Desde la Oficina de Bienestar y Salud y con un enfoque preventivo, seguiremos incentivando espacios y actividades para que estudiantes, docentes y personal administrativo fortalezcan su salud física y mental y que encuentren en la vive los espacios de escucha, de atención y de guía adecuada para aquellos problemas que en este momento afectan la permanencia y graduación de nuestra población estudiantil. Como parte de los procesos de mejora continua y planificación universitaria, se unificaron los montos del beneficio de alimentación para todas las sedes y recintos regionales. Además, se revisaron las zonas de residencias de la población estudiantil becaria para garantizar la efectividad de la entrega de los beneficios complementarios. En el 2023, se inició la construcción de las residencias del recinto de Grecia y se coordinaron con la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones o EPI las gestiones de remodelación de las residencias de la sede del Atlántico y el edificio de residencias universitarias de la sede de Rodrigo Facio. Actualmente, este último se encuentra en proceso de adjudicación de la licitación de la obra constructiva. El programa de voluntariado ha brindado apoyo en campañas de recolección de residuos y a proyectos institucionales como el Jardín Botánico Lancaster y la finca experimental Santa Ana. Además, ha trabajado en la disminución del rezago estudiantil colaborando con la fundación El Niño y la Bola, Ciudad Hogar Calasanz y Profe Comunitario. En otros proyectos vinculados a la conservación y protección ambiental, la población estudiantil que participa en el voluntariado ha colaborado con distintas áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, incluyendo el Parque Nacional Isla San Lucas, el Parque Nacional Volcán Tenorio y el Monumento Nacional Guayao. En este último, quienes formamos parte del equipo de rectoría, tuvimos la valiosa oportunidad de sumarnos a las labores voluntarias. Esta participación reafirma nuestro compromiso con la responsabilidad social y la contribución activa a la mejora del entorno que nos rodea. Con cada acción voluntaria, la UCR demuestra su interés por el bienestar de la sociedad y su liderazgo en iniciativas que trascienden las fronteras académicas. La universidad, como semillero de conocimiento, necesita y valora los canales de comunicación a través de los cuales informa al país sobre las actividades que realiza, así como el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva crítica. En este sentido, la Oficina de Comunicación Institucional OSI estableció un plan de trabajo orientado a fortalecer la presencia de las universidades en el espacio público, particularmente de la UCR antes, durante y después de la negociación del FES. Por su parte, en el 2023, el Canal 15 UCR celebró su 40 aniversario y lanzó con éxito la producción Platos Rotos, la corrupción que pagamos, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Pivo Vicky 2023. Destaco la relevancia de esta serie, la cual no sólo educa, sino que también recuerda a varias generaciones cómo los actos de corrupción han socavado las bases de nuestro Estado a lo largo del tiempo. El papel de las universidades frente a estos hechos es crucial, ya que no debemos permitir que la historia caiga en el olvido. Es esencial recordar para que seamos más conscientes y trabajemos juntos para evitar que episodios similares se repitan en el futuro. El proyecto Doble Check, coordinado por Radio Emisoras UCR, también fue galardonado, en este caso con el premio Lámpara Dorada, un reconocimiento otorgado anualmente por el Colegio Internacional Canadiense a personas que han contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida en Costa Rica, destacándose en diversas áreas como la ciencia, la educación, los derechos humanos y el deporte. El fortalecimiento de la cooperación internacional sigue siendo un trabajo arduo que lidera la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. El 1 de diciembre del 23 se lograron formalizar 38 actividades de pasantías en la UCR. Hasta mediados de noviembre del 23 el programa de becas de corta duración brindó un total de 42 becas para capacitaciones en el exterior con el uso óptimo del presupuesto asignado para este año. También se asignaron 17 becas de posgrado al exterior todas de doctorado. De estas becas 8 fueron para realizar estudios en Europa 5 en Estados Unidos y Canadá y 4 en América Latina. Asimismo se recibieron 277 estudiantes del extranjero y 92 estudiantes de la UCR se movilizaron al exterior en el marco de programas de movilidad a cargo de esta oficina. Con el fin de promover la movilidad estudiantil internacional de forma inclusiva y equitativa se realizaron 16 sesiones informativas en la sede de Rodrigo Facio la sede del Caribe la sede de Occidente la sede del Atlántico y la sede de Guanacaste con una participación de más de 600 personas estudiantes. Si traducimos todos estos datos todos estos esfuerzos nos percatamos de que la vinculación con entidades públicas y privadas los convenios las becas todas estas gestiones representan oportunidades tangibles para las personas. Es la comunidad estudiantil la que se beneficia con experiencias y conocimientos al participar en pasantías y congresos es el personal docente el que se enriquece y es la ciudadanía la que aprovecha los cursos que ofrecemos. Este impacto es real y lo evidenciamos con cifras. Entramos en el último año nuestra administración sin duda dejaremos algunos retos pendientes que invito a la próxima administración a enfrentar. Uno de ellos es la urgencia de cambiar la cultura de gestión para que las labores de control burocrático no se antepongan a las labores sustantivas de la universidad. La unidad de mejora continua ha trabajado en diagnósticos que serán un importante punto de partida para la próxima administración pero en términos generales si algo se nota y se percibe es que hemos forjado una universidad más vinculada con la sociedad costarricense que hay una rectoría presente en la universidad y en el debate nacional que la universidad vista como una aliada para el desarrollo y que la mayoría de las instituciones y sectores sociales ven una UCR más cercana. A lo interno eso hace que recuperemos el sentido de orgullo la autoestima de ser parte de la institución mejor valorada del país. Será además un año electoral donde se elegirán autoridades universitarias confío en que los debates estarán a la altura y que toda persona que aspire esté dispuesta a anteponer los intereses institucionales por encima de aquellos personales o particulares. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria y que enriquecen con sus acciones la función pública desde esta benemérita institución. Tal como lo firmó don Rodrigo Facio, la universidad tiene obligadamente que transformarse como universidad del pueblo para el pueblo y por el pueblo que es para contribuir a crear el espíritu el ambiente la energía la preparación y los instrumentos con los cuales tratar de darle satisfacción a tan múltiples y acongojantes problemas y a la vez de evitar que tal satisfacción se realice con mengua de los valores supremos del espíritu y culmine en un grosero y torpe materialismo. Sigamos trabajando con ahínco por el bienestar de nuestra nación y a defender esta institución siguiendo la visión de una universidad del pueblo para el pueblo y por el pueblo les insto a que nuestras acciones y convicciones refuercen este compromiso haciendo eco de la esencia por la cual don Rodrigo Facio abogó en su visionario enfoque. Muchas gracias y que tengan un feliz día. le agradecemos al señor rector su exposición ahora les invito a ponerse de pie para entonar la marcha universitaria. ¡Gracias! del mérito espada que las sombras borró del ayer que en el cielo pendiente la patria encendiste una aurora también. si mañana nos esperan a la vida los que cansen con sol la auré los que avancen con fiados y firmes por la senda inmortal del saber al mamá de nosotros iremos tras el doble ideal por tu piel de confianza los ángel y de nuevo sobre el arte la ciencia y el bien al mamá de los hijos del pueblo activamos con júmido y fe porque solo encontramos progreso en el arte la ciencia y el bien con la corcha envenenzada que las sombras borró del ayer en el cielo pendiente la patria encendiste la aurora también pueden tomar asiento el señor director del consejo universitario el doctor Jaime Caravaca Morera procederá a clausurar esta sesión solemne muchas gracias y al ser las 11 y 20 de la mañana de hoy martes 27 de febrero de 2024 damos por finalizada esta sesión solemne número 6780 que tengan una feliz un feliz día gracias nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron esta mañana aquí en el aula magna de la plaza de la autonomía y a quienes siguieron la transmisión por canal 15 UCR radio universidad y las redes sociales de esta de la institución muchas gracias y buenos días chau chau